En pareja, con amigos o en familia, las vacaciones de navidad son una oportunidad única para quienes disfrutan viajar, conocer nuevos destinos o por qué no, repetir alguno que ya hayas visitado. En diciembre, muchas ciudades tienen un encanto especial gracias a la celebración de advenimiento o la navidad o la bienvenida de año nuevo. Hoy te presentamos los 7 mejores destinos para viajar en navidad. Número 1. Salzburgo. Salzburgo es un destino navideño con un encanto especial para viajar con niños. Desde finales de noviembre hasta navidad se convierte en un buen destino para poder impregnarse de la magia de los cuentos de hadas y del espíritu navideño que se palpa a lo largo de toda su ciudad. Sin lugar a dudas, hay que visitar el mercado de advenimiento, Christkin Market, situado en Dunblast, la plaza de la catedral o en la plaza residencial. Con casi 100 puestos, está considerado uno de los mercados de advenimiento más bellos y antiguos del mundo. Cuenta con una programación muy variada, lecturas navideñas para niños, recorridos navideños guiados, conciertos corales. A los niños les encanta el mercado de advenimiento, que también se conoce como magia de advenimiento de Hellwood. Gracias a su zoológico, a los paseos de pony, a la entrega de sus deseos navideños en la oficina de correos de navidad y a los Krampus, a través de los cuales se adentrarán a las tradiciones místicas con máscaras y disfraces originales. Hay que probar sus castañas asadas, el vino caliente aromatizado con especias, la cerveza artesanal, un buen café y sus dulces más típicos, la Mozart Kugel y la Nosker del Salzburgo. Salzburgo es una ciudad entrañable con el espíritu navideño necesario para viajar en familia. 2. Varsovia. Uno de los mejores destinos para viajar en navidad, sin duda es Polonia y concretamente su capital, Varsovia. La antigua plaza del mercado, Ostarmiazato, donde se encuentra la famosa sirena Varsovia. Se decora con motivos navideños y un mercado típico donde adquirir productos gastronómicos polacos, como quesos y todo tipo de ahumados, beber un vino caliente para reponer fuerzas y seguir comprando otros productos artesanales, como juguetes de madera o una equipación completa de lana para combatir las bajas temperaturas. Sin duda estar en este lugar te hace sentir como si fueras un varsoviano. Puedes visitar la plaza del castillo en el centro neurológico de las tradiciones polacas. Ahí montan un escenario por donde pasan distintos grupos folclóricos del país cantando villancicos polacos. Ataviados con sus trajes típicos de cada zona, si previamente ya te habías bebido un par de vinos calientes en tu recorrido, puede que acabes hasta entendiendo y tarareando algunas de las cancioncillas. Número 3. Costa Rica. Ahora, olvídate por un segundo del frío y de la nieve propia de la navidad europea y vámonos a las orillas del Caribe. Porque sí, porque aunque parezca increíble, hay lugares donde hace 24 grados centígrados en Nochebuena y celebran la llegada del año nuevo en la playa. Y Costa Rica es uno de ellos. Siempre es un buen momento para visitar uno de los países más bellos de Latinoamérica. Pero en Navidad todavía puede ser más especial. Luces navideñas vas a tener. Y es que Costa Rica es un país muy familiar y celebran la navidad por todo lo alto. San José, la capital del país, es una gran muestra de ello. Especialmente durante el Festival de la Luz, un desfile nocturno lleno de música y colores por el centro de la ciudad. Más a las afueras, en el barrio de Zapote, se despliega una bonita feria llena de atracciones, músicas y puestos de comida. Y hablando de comida, ¿Sabías que en Navidad los ticos sacan a la mesa alguno de sus mejores platos? ¿Y si no prueba un tamal o una buena pierna de cerdo? Y me cuentas aquí en los comentarios qué te pareció. Pero si precisamente buscas reducir tu espíritu navideño, te alegrarás saber que en el mes de diciembre, uno de los mejores momentos del año para pasear y disfrutar de la magia natural de Costa Rica, el clima suele ser perfecto para visitar sus playas. Parques naturales, hacer surf, rafting, kenopi, senderismo o incluso ver ballenas. Y es que, en una pizca de suerte, en el último periodo del año es posible ver cactáceos de la región de Punta Uva, en la costa del Pacífico. Por todo ello, visitar Costa Rica en Navidad puede ser una gran opción si quieres sustituir el traje y corbata de los cotillones por el bañador y las chancletas. Número 4. Dublín. Seguramente estos lugares ya te están intrigando y saber qué lugar podría ser perfecto para pasar la Navidad. Pero, esta propuesta también es muy interesante. Para los días previos del fin de año, ¿qué te parece recibir el año nuevo en la divertida ciudad de Dublín? Dublín es una ciudad con mucha vida. Pasear por sus calles, tomar una pinta de cerveza en alguno de sus míticos pubs, o echar el rato oyendo algún músico callejero ya sería suficiente. Pero en estos días la ciudad se viste de fiesta con un nutrido número de actividades para todas las edades. Conciertos, exposiciones, visitas guiadas, talleres para niños, a todas horas hay algo que hacer. Y cuando se acerca el fin de año, no te pierdas los espectáculos de mapping, de luz y sonido y fuegos artificiales que darán la bienvenida espectacularmente al año nuevo. Número 5. Munich. Uno de los países donde se vive intensamente la Navidad es Alemania, siendo los mercadillos de Navidad su característica principal. Hay muchas ciudades alemanas que celebran estos mercadillos, pero los de Munich tienen un encanto especial. Todos los años, desde finales de noviembre hasta el día de Nochebuena, el mercadillo de Navidad más importante está instalado en la Plaza Marienplast, en el centro de Munich. Con su bonito ayuntamiento como testigo principal, este se llama Chris Kindmark. Pero hay muchos mercadillos para visitar Navidad en Munich, como por ejemplo, el que se instala en Eshwavin, que es más bohemio con puestos de artistas y artesanos. En realidad, no son mercadillos navideños, habría que llamarlos mercadillos de Adviento, ya que cuando comienza realmente la Navidad desaparecen. Aunque es cierto que cuando se hacen todas las compras y se disfruta de un rico vino caliente y especiado, son los días previos al 24 o 25 de diciembre. La celebración de estos mercadillos se remota al siglo XIV, cuando se celebraban los mercados de San Nicolás, y se ha quedado la tradición hasta nuestros días. Además de los puestos, el gran atractivo de Marienplast es el inmenso árbol de Navidad que colocan en el centro de la plaza. Mide 30 metros de altura y con miles de velas que se encienden al anochecer. Además, cada día hay música en directo desde el balcón del ayuntamiento. Si con todo esto no se despierta tu espíritu navideño, es que la Navidad no va contigo. 6. París Aunque para muchos París es una ciudad ideal para disfrutar en pareja, debido al romanticismo que desprende, también es ideal para unas vacaciones en familia durante Navidad. Aparte del conocido parque de Disneyland París, el cual durante las fechas navideñas ofrece un abanico de espectáculo mucho más amplio, donde el disfrute está asegurado, tanto para adultos como para niños, no hay que dejar de lado otras ofertas navideñas que ofrece la ciudad parisina. Recomendamos encarecidamente visitar en familia el Grand Palace, edificio con grandes ventanas más impresionantes, ya de por sí utilizado durante todo el año para exposiciones y que durante Navidad se convierte en una increíble pista de patinaje sobre hielo. Una de las más famosas que existen en Europa y donde la diversión para padres e hijos está asegurada. No podemos dejar de lado tampoco el famoso Christmas Market, de más de un kilómetro de largo, ubicado en una de las calles más famosas y transitadas de París. Los Campos Eliseo o Camps Hélicis, donde uno puede disfrutar del ambiente navideño con una gran variedad de puestecitos de comida típicas como crepas, tiendas de regalos, ropas, souvenirs, acompañado de música navideña y de fondo, por supuesto, la Torre Eiffel. Para terminar, no dejes de ir a visitar la Galería Lafaiti, una que montan en todos los cristales del exterior, del edificio, un cortilandia como suele hacer el corte inglés. Pero a lo grande, más de 500 metros, todo lleno de decoración navideña, luces y marionetas mecanizadas, hecho para que los más peques se queden con la boca abierta. Y número 7, Londres. Bueno, y aquí te ofrecemos una opción más para viajar en Navidad. Londres es un destino perfecto también. La capital británica lo da todo en estas fechas y durante todo el mes de diciembre, la ciudad se llena de mercadillos, luces y mucho shopping para ofrecer el mejor ambiente navideño. La atracción más popular de la Navidad londinense es Winter Wonderland, una feria navideña enorme que se pone en Haiti Park, con atracciones, puestos de comidas, bebidas y mucha decoración festiva, perfectas si viajas con niños. Otra de los grandes atractivos en Londres son las luces de Navidad, que suelen ser preciosas y muy variadas. Si eres más alternativo, te va a encantar la iluminación de Carnaby Street y para los más clásicos, Covent Garden. Nunca falla. Si no te importa recibir unos cuantos empujones, no te puedes perder las impresionantes luces de Oxford Street. No pueden faltar la pista de hielos ni los mercadillos de Navidad. Y es que ponen un montón en diferentes rincones de Londres. También hay varios conciertos de villancicos. Y para rematar las vacaciones, nada mejor que los fuegos artificiales de Nochevieja, a los pies de Big Ben. Mucha marcha y mucho frío para recibir el año nuevo y encima gratis. Bueno, aquí te dejo estas 7 opciones. Decide tú, cuéntame en los comentarios a cuál te gustaría ir. Y si ya fuiste alguno, compártenos tu experiencia. Si es la primera vez que estás por acá, te invito a que te suscribas, dale like y activa la campanita para notificarte de más videos como esos. Nos vemos en un siguiente video. Feliz Navidad y que tengas un feliz año 2023. Hasta la próxima.